Hey que no chamacos, mi nombre es Aron Chéverevy y bienvenidos a un nuevo video Ahí viene una criatura rara, men ¿Qué carajo será eso? Muy alterada, eh, aguas, porque estas criaturas Ten cuidado, no te voy a morder Si quieres subir, salte ¡Tácalo, tácalo! ¡Oh, espérate, espérate! ¡Es Anuel! ¡Brr! ¡Bebecita! ¡Qué carajo! ¡Wow! ¡Qué flow! ¿Por qué te ha cambiado tanto la fama, men? El dinero, el dinero ¡Trabajo, culero! ¡Trabajo, qué gangster! ¿Te bañaste? ¿Qué ha sido tu vida, men? ¿Un mes que no te veía y eres un hombre nuevo? Hoy ando oliendo fresh, bro Si pudieran oler por cámara ¡Wow! Se es mayoría ¡Uy, estilo caballo nuevo! No me toca, bro, pues no me voy a quedar como veterano, ¿no? Entonces mejor voy a quedar como Anuel ¡No, mamá! ¡Vámonos, porque hoy te tocan otros tenis destruidos! ¡Chido, vaya Dios! Si no, Mr. Locke, vayan a verlos apareciendo ahí arriba ¡Se reemplazan y no hay pedo! ¿Quiénes son estos androides? Don Muñeco ¿Los voy a analizar? ¡Puta! Lo verdadero Illuminati ¡Papé! ¿Tú quieres pasar la vacu? ¡Pásala! ¡Pásala la vacu, socio! ¡No, Muñeco, no! ¡Ese está bien fuerte, men! ¡No, es mezclado! ¡No jodas! ¡No has visto a Anuel, mira! ¡Brrr! ¿Quieres una foto conmigo, puñeta? No, antes de pedirle una foto a Anuel, le voy a decir, me voy a coger a tu mujer ¡Bebecita! ¡Bebecita! ¡Estoy con el muñeco! ¡Ay! ¡No espere! ¡Vamos a tomar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Refiero verme como este personaje a verme como otro personaje! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que me gustan estos lentes que yo veo a una girl y dice que uno lo tiene pacho, se aumenta y se ve cuatro veces y yo digo, valió la pena los lentes ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Cuando abrimos estabas parado ahí en la puerta? Les quiero decir, pero hay cámara Antero, Antero, noche de sexo ¡Puta! ¡Ja, ja, 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 ja! Estás yendo a la escuela de voz vocal ¿Verdad? Estás yendo a la escuela de voz vocal Si, ¿Por qué? Porque tiene las... tiene los labios más grandes ¿Se escuchó como mamón, como Justin Bieber? Practice, practice, practice Y en inglés En mi cama Tu mano Tu mano lo descontrola Tu mano lo vamos a destrocer Bebecita En tu mano todo mundo Todo mundo acaba, acaba Acaba Todo mundo acaba Acábase Muñeco peleándose solo Ey, ¿Quién me ensució aquí? Lo mismo Amigo, se está llamando Juancho Vamos a ver qué quiere ¿Qué haciéndome? Llego en 40 minutos Acabo de terminar el... Dale, aquí andamos Estamos esperando para despedirte Estoy esperando por ti, madre Aquí tiene una botella de muñeco Amigos, como pueden ver Ya viene Marvin Santiago Juancho En camino Lo invitamos porque Él se va a ir a trabajar a Japón Se va a trabajar por un par de semanas Entonces nos queremos despedir de él Por favor, explícame ¿Qué sientes que en tu estudio de música Esté Anuel aquí contigo? Que cabrón, vamos a grabar con tu nieta Vamos a grabar con tu nieta Amel Este es el primer simio que canta Música urbana Bebecita Oye, ¿Cómo te dijo Bebecita? Este es el primer simio Como que no hubiera visto una iguana Cantando por primera vez Música urbana Si yo del simio tienes una iguana Toda diseca, cabrón Toda seca Tú de qué hablas, chico Dime, ¿De qué cojones estás hablando, socio? Mira, aquí quemado está Los ojos rojos He estado en playa En parque acuático Full party Con tus otros hombres, cabrón No, usted está celosa, bitch Que los domingos vamos a bloguear, cabrón Y te vas con tus machos Ay, si usted supiera que no me caben Hijo Por eso es que anda rojo, cabrón Sí, ¿eh? Dale algo de ti Dale algo de ti Vale más la culebra que de Ale Miren, amigos, así es como se ve Por ejemplo, muñeco Los ve así de esa manera, miren Y ya vea, completa Se ve clarito la cámara, mira Así es como ves en ácido Si te metes un montón de ácido Puede ser que empieces a ver Bastante discorsionado, así Yo fui a la 23 Yo fui a la 23 a caminar ¿Qué hay en las 23? Es un chorro de prostituta Ahí van las personas que se prostituyen en la 23 Esta ciudad, sí El hombre no O sea que es el único Estaba buscando a hombre No, 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 no Ay, que ahorita va a venir Juancho No, hombre, maje ¿Y quién le va a abrir la puerta a la nariz y quién a él? Ya se nos va a Japón ¿Sí? Por eso viene a despedirse ¿No lo vas a extrañar? Sí, güey Eh, maje, vacilón, vacila, chido ¿Y si se va a un veterano, lo extrañarías? ¿Este cómo va a haber escuelas a otro nivel, man? No creas que es cualquier cosa Uff, entonces hasta el hermoso si se va, lo extrañas Todos, son a mis monitos, todos Si un chango se me va, me va a darle virga Que regrese, pero que regrese, el pinche perro Tiene que regresar con un perro que le ponen todos los días ahí el bocado Usted regrese Es que uno le da cariño a una mascota Que si se va, se siente como un amigo Papi, ¿cómo lo dices? Anal AA ¿Cómo, cómo lo dices, man? Él no es Anuel Él no es Anuel Soy Anal Anal AA ¿Qué no lo dijo? Nadie lo dijo Él dijo Anal AA Todo el mundo sabe que hay un artista que se llama Anuel AA Pero él dijo, yo no soy Anuel AA, yo soy Anal AA Mery, ¿por qué te tomas dos pezones mientras le das? Porque son míos Porque son míos Son míos ¡Yee! ¡Bum, bum, bum, me atraco a tuerte! ¡Bum, bum! Uff, zapatitos de Chayanne y todo Ay, bro Están trabajando todos los días, man Pero no te podías ir sin despedirte de nosotros, man ¡Oh, tu hermano! ¡Ey, tú! ¿Qué es este güey, tú? ¡Tu hermano! Yo soy Wancho Oh, oh Acá el nico es fake Me comí un perco sed que compré en el barrio Subí a otro nivel y ahora vuelo como Mario Este güey es chistoso, vi el vlog donde fueron... ¡Este güey es chistoso! ¿Qué soy yo? ¿Ah? ¿Qué soy yo? ¿Eso es mamá Pito? Anal AA dijo Nadie pedaste morro ¿Cuánto tiempo vas a durar en Japón? No puedes irte sin antes que te corte la nariz El suegro te quiere conocer Te mandó a llamar a la montaña de Cacá De Cacá En China Si es Japón De China, Japón ¿Quién es? ¿Es Wilber o es muñeco? ¿A Japón o a China? ¿A tu marido? ¿A Japón? ¿Pero tu novia tal vez ni es China o sí? No, no, no es China, ella es Filipina, no ¿Es Filipina, sí? ¿Filipina? Sí, güey Entonces, no, ellos van a ver si agarran marido juntos Cuando aquí sea de día, allá en Japón es de noche, ¿verdad? ¿Y qué carajos vas a hacer los primeros días con el cambio de horario? Ahí se va a tocar el culo ¿Buscar? Nada, tengo que buscar una compañía allá, güey ¿Y si hacemos un reto? Vi Alex con la serpiente viviendo un día No, hombre, el primero que lo caza En las noticias se comen a NAL, doble, güey ¡No son retos extremos! ¡Dolza plástica! ¡Ira ese pone rojo! ¡A mi Enrico lo hemos enrollado! Antes de despedirlo, pónsela, mira, mira Ya sabía que le da miedo ¿No ves que hay un vlog dedicado de cuando la carga por primera vez? Cuando yo me mudo de mi casa Yo salgo allá afuera a Fusco Hay una foto Todas las mujeres Con la serpiente Y salgo con diales y le espantan ¡Pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡Así, bro! ¡Tostadita, bro! Esa es la dieta de abocadito aquí, cabrón ¡A mi me dice que tú eres hater! ¡No confíes en ese hater! ¡Quieres tu fama! ¡La voy a llevar a la red! ¡A ver qué opina! ¡Qué carajos! ¡Mátala, amiga! ¡Mátala! El lagarto tiene más cojones que la serpiente, cabrón El lagarto sí muerde ¡Ay, pero sí te está mordiendo, verdad? ¿Te está mordiendo? ¡Sí! Lo tengo que poner porque si no se me va a correr Este maje tiene a toda la mierda esa de los dinosaurios ¡Mirérate que la culebra se lo come, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí de momento! ¡Sá! ¡Cabrón, no! ¡Con todo y brazo de veterano! No hace nada, si ve, está montada encima de un ratón ¡Ah! No tiene hambre, quizás dice ¡Ah! Estos pinches ratones yotosos, ¿no? ¡Ah! ¡Ira, Ira! ¡Anal AA fumando! Le deberías de poner a hacer un... ¿Cómo es? ¿Truco? ¡No! ¿Cómo es? ¡No sabes ni qué decir! ¡Ya anda bien drogado, Annal! ¡Está ready para muerder, cabrón! ¡Y no suelta la cabrona, papi! ¡Si te muerde la oreja, no suelta, cabrón! ¡Don Annaldo! ¡Don Annaldo! ¡Oh! ¡El movimiento de la seducción! Le gustó a Johnny Le gustó a Johnny, viste, cabrón, le está moviendo la cola, cabrón Poncho no lo ha tocado No puedes dejar así a los seguidores Déjale caer todo el peso Es la ley, ley, le gusta todo el pescuezo Esto es bien salvaje Este carro es Tarzán Y nos hará lechita Ya veo, hacho papi Sácale el rango de su cabeza Tragándosela y tú Hacho papi, abrele la cabeza, papi Se la está tragando, puñeta Puñeto, no seas tonto, papi Se va a ir a Japón traumado Él le la vio No, es que Don Anás se fue a tocar después de que estaba enseñándonos Uh, Juancho No, no se puede ver Viendo mujeres No, no puedo dar Ah, como ya trabaja con Osuna Con Arcángel Con Bad Bunny Graba videos a la amenaza y todo eso Ya no quiere enseñar los clips No, me acuerdo cuando lo conocimos No, ahí estabas hecho mierda Sí, no, neta que sí Sí, tu cabello te veía horrible cuando lo traes largo Con un estilo diferente Ahorita te estamos echando carrilla de Anuel Pero te ves mejor que antes, men Pon la p*** Espérate, espérate Salud para todas esas babies lindas De Maluma Alex A ver, pone así Te voy a poner una foto al lado de Maluma Para que vean que sí te pareces No te creas Pero Así de frente, así Siendo que sí se parece, amigos Sí, bro, sí Ah, no me parezco Es que soy, bro Saludos familia, saludos Saludos, saludos Saludos a LVSquad ¡Suscríbete al canal! No hay Oaxaca, no hay Oaxaca, no hay Oaxaca de los chiquitos de vez en cuando. Ya la fama y el dinero te ha cambiado, la neta. Tienes un portecito como de estos en la boca. Por cosas de copyright no te pueden decir anual, anal te queda perfecto. Ya, ya, ya muñeco, dejen trabajar al señor director famoso aquí. Que no ves que ya le trabaja Arcangel, a Bad Bunny, a la amenaza. Ya, ya, ya. Con narices puede trabajar tranquilo. Ya, por qué. Es que esta pegado porque edita con la nariz. Ya te imaginas. No, le llaman. Salpicazo. Este parece más a Cepillín, ¿no? Cepillín, ¿no? Cepillín, ¿no? ¿Eso, eh? Cepillín, ¿no? Cepillín, ¿no? Cepillín. Cepillín. A ver, ustedes ya van a ver cómo reacciona el veterano. Cepillín, cepillín. Dale, bócalo. Bócalo, Johnny. Bócalo, Johnny. Bantarano lo mordí a Piripín. La comida Piripín, me la jalaba barba. La mormada Cepillín, Cepillín. A ver, Cepillín. Cepillín, bro. Cepillín, ese es Cepillín, bro. Fue famoso en México. El traje, maje. Oh, el flow no te lo había visto, men. No me para la guitarra. Wow. Con las botas del duende. Y, Juanjo, estamos de regreso. Como pueden ver, me metí ahorita rápido al baño. Juancho es el director de videos aquí del equipo. Y gracias a Dios ha podido, pues, lograr alcanzar los otros niveles para trabajar con artistas que están un poco más altos. Una categoría más profesional, todo eso. Y, bueno, como pudieron ver cuando estuvimos en Las Vegas, él le trabajó el video. Fue el camarógrafo para el video de la amenaza. Featuring con Arcangel. Yo creo la exe de Noriel. Y en el mismo video salió Bad Bunny. O sea, tiene archivos importantes. Está ahorita enviando esos archivos a otra persona que es el director de los videos. Y él, de hecho, se va a Japón en esta semana. Por eso se vino a despedir de nosotros. Pero se me acaba de ocurrir una idea perfecta para jugar una broma. A él desde hace mucho, mucho tiempo no le hacemos una broma. Y, bueno, esta broma se me viene en mente porque coincide que tenemos el mismo hard drive. El disco duro externo. Yo uso el mismo para mis archivos con el que edito los videos. Entonces, ahorita yo lo traigo en mi camioneta. Lo que voy a hacer es voy por él. Le voy a desconectar cuando se distraiga su hard drive. Y le voy a poner el mío que ahorita está vacío. Cuando él se dé cuenta, va a pensar que no tiene nada en su hard drive. Yo voy a estar como que no pasó nada. Los demás se van a dar cuenta. Yo le voy a pagar la laptop para que él cuando se dé cuenta, nosotros le... No, no sabemos, no sé. Las cosas que él sienta como que sus archivos se le borraron. Marvin, estamos orgullosos de ti que estés haciendo cosas chidas, pero no te puedes escapar de nuestras bromas y locuras aquí en Alev Squad. Duro. Aquí yo tengo mi laptop. Este es el cable. Aquí está, aquí está. Este es el disco duro externo. Yo creo que ni siquiera en esto el cable. Porque le va a quedar el mismo cable de él. Lo único que voy a llevar es el disco duro externo. Es exactamente el mismo. Me voy a subir otra vez ahí, me voy a sentar con ellos. Seguiré hecho un cotorreo. Y nada más esperar cuando se distraiga para poder hacerle switch. A ver, ponte los poncho. Parece un ratero negro. Qué racista, mirenlo. Maluma es racista. Anal, doble A. Anal, doble A. Traele a su gordito, ¿no? Para que se caiga. Ese video tiene copyright. ¿De verdad? Sí, porque fue una violada extrema. Agarra los puntos, ponle los puntos. Ahorita, para China, nariz de piocha. Japón. 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 Le llamaban. Le llamaban. Anal, doble A. Anal, doble A. Anal, doble A. No, no. Regalas a los testículos. Ahí, todas las mujeres al sencillo. Si, todas andan ensñándolas, no. Si, no, todas andan ensñándolas o ya ni yo. No, ya ni yo. Dice, ya ni yo No, ya nada, ni se lo anda pidiendo uno Sino que lo enseña Le voy a cambiar a hard drive No diga nada, no diga nada Mira amigos, es el mismo Está cagando Muñeco, no le voy a decir nada Este es el de él amigos, ese es el mío Vámonos Es más, lo voy a pagar Lo voy a pagar la lata Te gusta Te gusta No, son bien, te gusta Las rayos X de la verga Las rayos X de la verga Te gusta Está chido, no, no, si en serio Está chido Para los tiros, sí Puta, se están quemando Ahí está, ahí está Ey, va a pensar que le borramos los archivos Solo, le apague la lata Le cambié Le puse uno que está vacío Y estos son los archivos Aquí es donde tienen los archivos de Bad Bunny De Osuna, de todos ellos No voy a decir nada Entonces yo lo voy a guardar Sí No voy a decir nada muñeco Nada, nada Este macho culero Pinche anal 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 Ey, ¿qué piensas de Anal? Ya se lo fue a revisar Ey, ya te puse tu nombre No, ya te cambié el teléfono Vamos a ver si sirve como vela Oye, si hizo Hice una cuenta que se llama Anal TV Es el mismo, cabrón Es el mismo, cabrón Anal TV Anal TV, cabrón Y tienen un chulo ¿Cómo es? Es que es que están haciendo ahí Pinche culito Y por qué quemas tu celular? ¿Por qué esta pendeja lo van a derronter? Está Ya, viní, quemanlo todo Muñeco, vas a prender ese celular, men Está subiendo así lo puro y todo eso Que vas a quemar eso, men Le vas a quemar la nariz a Juancho Mi consejo no se siente mal Ya me voy a sentir mal yo Ey, ahora pero Juancho No sé qué traiga ¿Qué trae, señorita? Se va tambaleando Ya lo regañó yo creo a su novia Por estar aquí con puro maleante ¿Por qué? Alguien me cerró la puerta What the fuck, dude ¿Cuál puerta? Esta puerta ¿La del estudio? Sí Tú eres el único que estabas en el estudio Tienes que ir a ver Porque imagínate Alguien entró al cuarto Tienes que cuidarlo ¿Qué veteran? ¿Qué veteran? ¿Cuánto hay alguien en el cuarto? Lo mató, cabrón Pinche balacía ¿Verdad? No, veteranos Sí lo matan a alguien ¿Verdad? Pinche balacía No sé si se pone fresco ¡Uuuh! Una gran dulceada, mach Ya veo veteranos Una bazookada Ve Y este estudiante de Harvard ¿No sabes si hay algo? Ey, estudiante de Harvard Ya se va ¿Ya te vas, Pancho? ¿Dónde vas? Perdi unos files, güey ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es que con la cámara roja Me tardo como Dos días en subir archivos Y los estaba subiendo ahorita Y se me apaga la computadora Se me ha pasado eso muchas veces Con esta pequeñita Y le tuve que llamar al muchacho Que no voy a poder ir Poner los archivos hoy Y ojalá que no nos cobren Letal Letal diría el skinny ¿Y dónde vas ahorita? Pues a la casa, güey ¿A qué? A trabajar, nigga? ¡Shit! ¿Vas a ir a grabar a traer Los archivos que te borrar o qué? No, no, a guardar si los tengo En el backup En la computadora grande A buscar, güey ¿Verdad? Porque nomás los tenían En ese hard drive Y no los tengo Maje Es mucho Y tiene los archivos De esos güeyes De Las Vegas Trabajamos ahí Tenía todo Y si no me tienes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no los tienes? ¿Qué pasa si tú no tienes los beats? ¿Qué pasa si tú no tienes los beats? Si es la vida ahorita Y si les quedó mal Pues ya va a liberar Ya va a liberar ¿Dónde vas? Tranquilo Tengo que irme ¿Y de modo que te vayas en burro o qué? No, en Uber Ya lo pedí Ya pedí mi Uber ¿Qué? De la nada Sí, se me perdió Las cosas Estamos bien vacilando Espérate, no, sí Pero ya prendiste la computadora Sí, güey Ya la vi toda Bien rápido No, no tengo nada ahí No, la esclandeta Yo te apague la laptop Pero No, en serio Espérate, espérate Yo te apague la laptop Estábamos queriendo hacerte una broma No, espérate No, en serio Te lo juro Te queríamos No, espérate, espérate Yo te iba a hacer la broma Te apague la laptop Pero no te borré los archivos En serio, yo la apague Quería apagártela Nomás así Para que te espantaras No, es que te estabas subiendo las cosas Y ya tenía casi dos horas subiendo cosas Pero los archivos los tienes No, no hay nada Yo no borré los archivos No hay nada, no hay nada No hay mamacita Y tengo que ir a la casa Lo siento mucho No, ¿dónde vas? Espérate Tengo que ir, güey ¿Qué pasó? Tengo que ir a agarrar los archivos Sorry Ya va yora, veterano Ya va yora, veterano Ya va yora, veterano No sé que yo no sé que está pasando Yo lo que entiendo es que los archivos ya le borraron Ya se va, ya se va Déjalo, güey Juancho, ¿dónde vas, güey? Yo tengo que ir a casa, bro Y por qué te vas Porque tengo que ir a ver si están en la casa, güey Si no están ahí, ya me las va Pero yo no te borré los archivos Yo nada más te apague la lata Y mira, estoy grabando, enserio Es que a la verga con la cámara Tú siempre con tu pinche cámara No, no, no tengo nada, güey Se borraron Va, pues, no Dale, pues, ya, lárguete, entonces No, ¿dónde vas? No, no, espérate ¿Dónde vas? No tengo mis archivos Ni modo que te vayas en Uber Que te lleve, veterano En la guagua Nada de mí es Ya llamé muy rico y todo eso Si, de todas maneras yo tengo que pasar a dejar a la mala En la guagua y allá en México, qué carajo, güey ¿Tienes un backup de los archivos? Ojalá, güey Tengo unos archivos, pero no tengo todos en la otra computadora Entonces lo que voy a hacer ahorita es tratar de, like, back-see Pero ¿cómo se van a borrar si yo solo te apague la lata? No hay files Tengo casi... son dos terabytes ¿Y estaba vacío tu hardware? No hay nada ahorita, no hay nada, no tiene nada Nada, nada ahorita, no hay nada A mí me está que eso es culpa del papu Que te apagó la computadora y te borraron los files No, papi, no quieras meter malilla Si es culpa del papu es culpa de alguien Al final del día van a decir, like, hey No están los files, no están los proyectos Y eso es lo más importante A mí me vale si es culpa del papu Si es culpa de... Ah, qué buen corazón tiene Juancho, nariz esparza No, entonces, toma Es el tuyo y dame el mío Te puse, te cambié el hard drive Pensé que ibas a enojarte más ¿Me entiendes? Buen corazón, Juancho No, de pinches pedos que te estaban echando Aquí está bien caliente Te la trae en el trasero Pásame el mío, el mío es el vacío ¿Por real, dude? No, ya vete, ya no se lo de De todas maneras, no canceles tu ver Ya te ibas Pero yo quería que se enojara Sí, no se enojó Tiene buen corazón, sí No es como tú o que yo hubieras aventado todo Papi, yo me hubiera, papi Yo me hubiera encojonado, cabrón Yo hubiera estado dando puños en la pared Sí, eh Tirando puertas, papi Llego a la casita ¿Cuál conectas? ¿El que tenías o el que te di? No vayas a confundirte Los dos están sin ningún archivo No te voy a imaginar que de momento, cabrón La broma así sale mal Este es el mío Sí, porque el mío es Sí, el mío es ¿Y el que te conocen? No tiene, no Empty ¿Sí? Aquí están todos Oh, ok Para verga, papi Ok, entonces ya Por eso no me gusta estar con ustedes a veces Esas pinches bromas que... Pero no cancelaste tu ver, ¿verdad? No, también Ok, dale chido, vaya Dios Dale, vamos para adentro, abu No, no, cancelalo, Juancho Yo te llevo un momento No, güey, yo casi me haces llorar, bro No, yo tengo unas semanas cansándome Ok, ¿y por qué no te enojaste? No, pero estaba enojado como pacíficamente porque se estaba yendo Sí, ¿verdad? ¿Cómo que le dice eso? Pasivo-agresivo le dice, gente ¿Ya? Mea, te cagaste No se enojó, Annal Te toca darle un bailecito No sean tan culeros con Siksional No, pero hablando en serio Hoy tiene más flow de puertorriqueño el que tú Hoy se mira como un puertorriqueño, neta ¿Sí lo tienes? ¿Sí? Se me ocurre de momento porque tenemos el mismo hard drive ¿Y qué, bro? Mira, mira Lleno de mujeres ahí ¿La abrió o no la abrió?